Sí, sí, bueno, buen día. Nosotros, les agradezco la posibilidad, la semana pasada salimos al aire por otros temas del barrio, y esto creo que amerita un apartado, porque en los últimos días, en los últimos meses, estuvimos teniendo varios hechos de inseguridad en el barrio, por suerte no estamos acostumbrados a ese tipo de situación, si bien aisladamente se producían a veces. Nos preocupa que en los últimos meses se dio una dinámica de varios robos en el barrio, a domicilios, y algunos esclarecieron. Pero bueno, es una preocupación de los vecinos, nosotros como vecinal expresamos la preocupación de los vecinos, de nuestro deber. Mantuvimos varias reuniones en el Consejo de Seguridad, donde participa la municipalidad, donde participan las fuerzas policiales, y por supuesto otras vecinales. Lo que estamos exigiendo es respuestas, porque pensamos que la tarea de la policía o de las fuerzas de seguridad, más que nada es la prevención. Quizá ahí haya algo más por hacer. Los vecinos manejan información del barrio, nosotros vemos, nosotros observamos, nosotros conocemos. En muchos casos se le hace llegar a las fuerzas policiales por distintos medios, cuidando la, con cierta reserva, ¿no es cierto?, de datos. Pero sabemos, y bueno, y también Fiscalía, que es una parte fundamental en esta ecuación, la justicia, me parece que tiene que haber más acción, una acción más rápida, una acción más decidida, tanto en la parte preventiva, como en la parte después ya de condena, en caso de que se comprueben los delitos. Así que en ese sentido vamos a reclamar fuertemente a las autoridades. La seguridad no lo vemos que es un tema de atribución provincial, pero la municipalidad también está actuando y se lo agradecemos. Y la vecinal convoca para mañana, mañana es martes a las 20.30 en el Club Los Andes, a una reunión abierta para todos los vecinos. Por favor les pedimos que concurran. Sabemos que muchas veces la gente, cuando decimos la gente, me incluyo, estamos por ir cansados de tantas reuniones, porque las reuniones a veces se dilatan, a veces no se concentra el tema fundamental, pero vamos a tratar de ser precisos, vamos a tratar de sacar una propuesta de esa reunión, pero es fundamental que el vecino se acerque, que participe de una reunión de la vecinal solamente, del barrio. Así que bueno, esperamos que los vecinos asistan, que tomemos conciencia entre todos de la situación, que nos cuidemos entre todos, pero fundamentalmente apelamos a que nos cuiden, quienes nos deben cuidar, que son las autoridades que están constituidas para tal fin.